Un poder enorme, es decir, ¿cuáles serían las medidas que yo tomaría como presidente del gobierno? Primer decreto ley, quedan prohibidos los desahucios. Porque la constitución de este país, que no es la mía, establece que la propiedad privada tiene que estar subordinada al interés social. Y aquí no vamos a permitir que ninguna entidad bancaria deje fuera de su casa una familia. Segunda medida, hay que aumentar el consumo, porque si no estarán todos ustedes de acuerdo que la economía no funciona, vamos a perdonarle la deuda a las familias que tengan una renta muy baja porque prima su derecho a tener una vivienda o a utilizar una vivienda sobre el derecho del banco a echar esta familia. La deuda no se paga, auditoría pública de la deuda, una deuda que ha sido contraída con mentiras de manera injusta, una deuda que puede poner en cuestión las bases del sistema democrático que se fundamenta en el interés colectivo y en el bienestar colectivo. Esto es ilegítimo y no se paga, y no se paga porque soy el poder político. Y como usted quiera sacar capitales del país y como usted quiera defraudar Hacienda, para eso están los inspectores de Hacienda, para eso está la policía y para eso está la ley. Y a lo mejor cuando empiece a haber un montón de señores que visten muy elegante en la cárcel, a lo mejor entonces el miedo cambia de bando y la crisis empieza a superarse. Esto lo entiende todo el mundo, todo el mundo. Y lo que estamos viendo en la calle, sobre todo en las últimas semanas y en los últimos días, es que se están resquebrajando muchos consensos. Es impresionante ver a policías, a empujones con sus compañeros en la puerta del Congreso de los Diputados. Es impresionante que el Congreso de los Diputados se tenga que blindar con antidisturbios, con cascos, con lanzadores de balas de goma, con escudos, con vallas, para que la gente no pueda acercarse al Congreso. Hay una crisis de consensos que han determinado buena parte de las claves de existencia del sistema político español en los últimos 30 años. Es la oportunidad de la agresividad en el discurso y de un discurso de mayorías.